No dio la fuerza de los débiles. Es que aquí en esta casa José Tomás Bobes aniquiló cientos de valencianos. Aquí, si se imaginaron los valencianos, aquí en el año 1814. En 1814, el general José Tomás Bobes y su ejército llegan a nuestra ciudad el 19 de junio y empieza lo que se conocería en la historia nuestra como el segundo asedio a Valencia. Hoy día, mundo total. Valencia había sido asediada por el ejército de Bobes y la ciudad fue bloqueada desde San Blas. Bobes aceptó y acudió al frente de la iglesia en donde se persignó y afirmó que respetaría los derechos de los valencianos. Valencia tendrá paz. Se acabó el hambre y la guerra en esta provincia. Liberada de Bolívar, pero respeto. Que este armisticio sea recordado como el del santo sacramento. Pero sus intenciones eran otras. Doblarse como las palmas. La democracia en los labios. Aristocracia en el corazón. Para celebrar la victoria, Bobes organizó una fiesta para celebrar la toma de la ciudad e invitó a los principales vecinos. A la fiesta acudieron 300 soldados, 70 oficiales y más de 100 civiles. Bobes ordenó a la orquesta que tocara una de sus canciones favoritas, el Piquirico. Una especie de kirpa a cuyo ritmo obligó a las mujeres a bailar, al ritmo de látigos, mientras degollaban a sus maridos. Ahora comienza la fiesta. Ahora comienza la fiesta. La fiesta. La fiesta. La fiesta. ¡Gracias!